Breeding Island es un juego para adultos desarrollado como una novela visual en 2D con elementos de aventura y simulación. Está dirigido a un público mayor de 18 años debido a su contenido explícito. A continuación, se ofrece un resumen de su trama y mecánicas principales. Trama. La historia comienza cuando el protagonista, un joven varón, despierta en una isla misteriosa tras un naufragio. Pronto descubre que la isla está habitada por criaturas antropomórficas con características animales y humanas. A medida que explora la isla, interactúa con estas criaturas, muchas de las cuales tienen personalidades y apariencias únicas. El objetivo principal del juego es sobrevivir, establecer relaciones con los habitantes y descubrir los secretos de la isla. El juego incluye múltiples caminos narrativos y decisiones que afectan el desarrollo de la trama y las interacciones con los personajes. Mecánicas del juego. Exploración. El jugador debe explorar diferentes partes de la isla para recolectar recursos, resolver acertijos y desbloquear nuevas áreas. Interacciones. Las relaciones con los personajes son clave. Se desarrollan a través de diálogos y elecciones, las cuales pueden llevar a eventos románticos o conflictos. Sistema de elecciones. Las decisiones que tomes influirán en las relaciones y determinarán los finales disponibles. Contenido explícito. Parte significativa del juego incluye escenas para adultos, que son una parte central del desar. Rollo de las relaciones con los personajes. Temas y advertencias. El juego aborda temas relacionados con relaciones interpersonales y puede incluir contenido que algunos jugadores consideren sensible. No es un juego para todo público y está diseñado exclusivamente para audiencias maduras. No es un juego para todos los personajes.